¿Cuáles son las diferenciaciones? Pero en este minuto nos interesa otro punto que es bastante clave Cuando yo escribí lo siguiente Yo escribí f de x más un dx Y más un dy Y a propósito estoy usando ahora este diferencial Ya no un delta Y dije esto era f de x y Más, y aparecía algo que llamémoslo a de x Y aparecía otra cosa que llamémoslo b de y Y aparecían otras cosas más Esto yo lo puedo pasar para el lado de acá Y lo que yo voy a obtener es que puedo definir Un x más dx Y más dy Menos f de x y Como un df Y en consecuencia yo podría hablar que el df Es igual a A de x Más d dy Ahora en este caso yo partí con un f Y llegué a los dx Y de y O sea en verdad a lo que yo llegué fue a los a's A estos coeficientes A y p O sea, estaba dada este f como función Y yo obtenía los a y los b En la situación que se puede dar En que ustedes ahora no están en esta situación Si no, a ustedes les dan esta ecuación Les dicen Ok, ustedes tienen esto Y la pregunta es ¿Existe Un f Que me permita llegar al a y al b? Tienen una situación en que si esto no ocurre Claramente tengo un problema O sea, no siempre Para un a y al b dado Yo tengo la certeza o la seguridad De que existe este f Por eso es que en matemáticas se habla De que cuando existe este f Este es un diferencial exacto Entonces esto sería Un diferencial exacto O sea, me permite llegar a un a y al b Pero en muchas situaciones Ese no es el caso Y no existe un factor de este tipo En consecuencia, si no existe Un f tal que yo pueda escribir De f igual a a de x Tal que Más b De y Se escribe de hecho distinto Se pone una culebrita de este tipo Con una f Para recordar de que no existe Una función De modo de que yo pueda obtener el a Y el b Y se habla de que este es Un diferencial inexacto El caso más clásico Que conocemos en la física Es justamente lo que se denomina La energía interna Que la vamos a conocer en la parte termodinámica Que es un diferencial exacto Pero que es igual a un diferencial inexacto Un diferencial inexacto del calor Menos un diferencial inexacto del trabajo Este es el calor Y este es el trabajo Y esta es la energía interna Y la forma más tradicional De entender Que justamente existe esta situación Porque cuando yo tengo un diferencial inexacto Lo que está diciendo es que yo puedo llegar De distintas formas A un cierto valor No existe solamente un camino Hay dos formas Dos métodos Dos caminos Y en el caso de la termodinámica Lo que me está diciendo es que por ejemplo Si ustedes quieren encender un fuego Aquí hay dos formas de hacerlo O una combinación de ellos Yo puedo por ejemplo Empezar a flotar dos objetos La típica con el cordelito Y el palito Yo puedo hacer un trabajo Lo cual va a aumentar La energía interna del cuerpo Hasta que llegue a una situación En que entra en combustión espontánea O sea, encendí fuego O yo lo puedo hacer sencillamente Con un fósforo O con una vela Que es algo que le va a transmitir calor al objeto Que va a ser exactamente el mismo resultado Tengo dos caminos El mismo resultado Tengo distintas formas de variar El x y el y Que me va a llevar a una modificación del f Mientras en este caso Cualquier modificación que yo haga en el x Y en el y Lo puedo hacer en cualquier tipo de orden Para este caso El orden No importa O sea, yo puedo variar el x Y el y En la forma que yo quiera En el caso del diferencial inexacto El orden es clave Y yo puedo Variando de una forma Y de otra forma Llegar a un resultado distinto O sea, yo no puedo invertir La forma como lo estoy haciendo El orden acá es clave El diferencial es inexacto Y en ese caso Nosotros no podemos llegar A reconstruirlo De la forma que acabamos de hacer Y en la termodinámica Este aspecto Es crucial Que hace la gran diferencia En un sistema Que es Totalmente Recuperable A uno que por ejemplo Va aumentando el desorden Como vamos a ver Que tiene que ver con la entropía Y tiene que ver justamente Con la forma en que yo hago las cosas Y tiene que ver Con estos diferenciales Que hay varios En termodinámica Que son inexactos Gracias